Amigos, el día de hoy llegó la colaboración con LEGO, miren nada más, tenemos nuestros nuevos personajes Y para las personas que no tienen skin, el día de hoy están entregando esta nueva skin completamente gratis Quieres saber cómo conseguirla paso a paso, te dejo un vídeo aquí para que lo puedas conseguir Pero nosotros mientras vamos a probar el mundo de LEGO Amigos, llevo ya un buen rato jugando esto y creo que estamos enfrente de uno de los juegos más adictivos que he jugado en toda mi vida Básicamente es el Minecraft de Fortnite con LEGO Está bastante cañón y vamos a probarlo un poco Ya que como vemos el juego ya consiste hasta con misiones donde tenemos que crear ciertas cosas En este caso hay misiones las cuales nos van a pedir que creemos estaciones En este caso una de estas lo creamos y como ven conseguimos una misión Y estas misiones nos dan un nivel completo Les explico un poco cómo se consigue esta misión Esta misión dice que nos tenemos que crear un banco de fabricación Y la manera de crearlo realmente es únicamente utilizando madera y piedra Para eso simplemente en el mapa que ustedes estén van a poder encontrar recursos Así como ahorita Reunir granito que son las piedritas De esta manera vamos a conseguir granito Y la madera se ve así Reunimos madera ¡Ey! Y miren estos cuates Estos son buenísimos Pero los vamos a necesitar para poder subir de nivel la base Muy importantes Estos nos van a dejar los caparazones Y ahora si vamos a ver las mejoras de la aldea Y ya tenemos ahora si la madera torcida Los tablones Y la clasificación de la aldea Ahora si la mejoramos Y con esto nos llevamos otra misión Porque la tenemos que mejorar al nivel 4 Miren si ven realmente el mapa Y le prestan atención Es como una versión muy bonita de Minecraft Realmente es como jugar Minecraft en HD Nada más cambian un poco las mecánicas Pero son muy parecidas